Como Elisenia Núñez Ríos, fue identificada la mujer asesinada la mañana de este miércoles en el barrio 1º de Agosto en el municipio de Aguachica, sur del departamento del Cesar. Una mujer asesinada en el municipio de Aguachica en hecho registrado la mañana de hoy miércoles promediando las 5 y 40 de la mañana en la carrera primera con calle Primera Norte de la invasión 1º de Agosto de esa localidad. La víctima de este caso respondía al nombre de Elisenia Núñez Ríos, de 40 años de edad, natural de Morales, sur de Bolívar. Al parecer la mujer salió a buscar unos caninos y cuando iba llegando a su vivienda fue interceptada por dos sujetos quienes le dispararon sin mediar palabras, falleciendo instantáneamente. Investigadores judiciales iniciaron la correspondiente investigación e inspección técnica al cadáver de Elisenia Núñez Ríos y lo remitieron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Aguachica para la necropsia de rigor.